Buenos días, soy Diana Martín Lamerding, doctora ingeniera agrónomo y voy a empezar con el primer tema de este curso titulado es el stock de carbono en los suelos agrícolas y su primer módulo dedicado a las técnicas para determinar el contenido de carbono en el suelo. En esta presentación vamos a ver primero qué es el stock de carbono orgánico del suelo, para qué queremos cuantificar el stock de carbono del suelo, sobre qué necesitamos más información referida al stock de carbono en el suelo, cómo calculamos este stock y qué correcciones tenemos que tener en cuenta al calcular este stock. Bueno, el stock de carbono es sencillamente la masa de carbono orgánico en una muestra de suelo de densidad aparente conocida. Este valor se expresa en megagramos hectárea o en toneladas hectárea, que es lo mismo, para una determinada profundidad, por ejemplo, de 0 a 30 centímetros. Esta imagen es una imagen del mapa global de carbono orgánico del suelo, desarrollado por la Alianza Mundial por el suelo. Y se puede observar, aquí viene el stock de carbono en toneladas hectárea, que ya he dicho que es lo mismo que en megagramos hectárea, y se ve cómo en las zonas más claritas el stock es mucho menor que en las zonas más oscuras, donde el stock es mucho más alto. ¿Para qué queremos cuantificar el stock de carbono? Bueno, pues para el cálculo regional o global de las emisiones o reducciones de los gases de efecto invernadero en el sector de la agricultura y la ganadería. Para el monitoreo, la comprobación y verificación de las obligaciones con el marco de la Convención de Cambio Climático. Para una cuantificación precisa y verificable por secuestro de carbono en la aplicación de medidas de mitigación de cambio climático. Y además, pues para la investigación sobre la influencia de los diversos procesos en el suelo sobre el stock de carbono orgánico y su dinámica. ¿Y sobre qué necesitamos más información? Bueno, pues sobre los niveles base de este stock de carbono y también sobre sus cambios. Necesitamos más información sobre la identificación de puntos vulnerables de pérdida de carbono. Por ejemplo, en suelos con alto contenido en carbono, como son los suelos negros, el permafrost o las turberas. Y también necesitamos más información sobre las oportunidades de ganancia de carbono. Bajo cambio climático y o cambios de uso del suelo. Por ejemplo, en los suelos agrícolas o en suelos degradados. En cuanto a esto, he puesto esta figura que la he sacado del protocolo de medida, monitoreo y de carbono de la FAO. Y en la figura se observa la evolución teórica del stock de carbono bajo dos escenarios. Un escenario es el que aquí viene, aquí figura como business as usual, es decir, cuando seguimos con las prácticas habituales y lo comparamos con qué pasaría después de aplicar las prácticas sostenibles de manejo de suelo. Entonces, en este caso, sería en tierras donde los niveles de carbono han llegado ya a un equilibrio, pero el contenido en carbono todavía es posible aumentarlo bajo estas prácticas de manejo sostenible. En este caso, el contenido en carbono con las prácticas habituales no ha llegado a un equilibrio, sino que sigue aumentando, pero con las prácticas sostenibles conseguiríamos un aumento incluso mayor. Y en estos dos casos, en el C y D, son tierras donde el carbono orgánico del suelo va disminuyendo si seguimos aplicando las prácticas habituales, pero es posible mitigar este efecto, como en el caso C, al aplicar las prácticas de manejo sostenible y mitigar el efecto, o en el D, incluso revertir este efecto e incluir y conseguir un incremento considerable en la cantidad de carbono secuestrado en el suelo. Bueno, estas prácticas sostenibles son necesarias, más bien imprescindibles, para conseguir una gestión sostenible de los suelos. Bueno, en esta diapositiva he puesto las directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos y la definición de que se considera una gestión sostenible del suelo. Entonces, vemos cómo las directrices técnicas son varias, incluido reducir la erosión del suelo, aumentar la materia orgánica, que es el tema que nos ocupa, fomentar el equilibrio y el ciclo de los nutrientes del suelo, reducir la contaminación, la acidificación, mejorar la biodiversidad, etc. Estas directrices son voluntarias, como ya he dicho, pero deben ser adoptadas por los agricultores para acceder a incentivos financieros. ¿Y cómo conseguimos, qué prácticas tenemos que llevar a cabo para conseguir incrementar el contenido de materia orgánica del suelo? Pues os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, aumentando la producción de biomasa vegetal, haciendo un uso eficiente de las enmiendas orgánicas y de los fertilizantes, hacer un manejo adecuado de los residuos de las cosechas y el uso de las cubiertas vegetales y también la reducción del laboreo. Esta imagen es de una parcela en no laboreo, de un ensayo de larga duración de agricultura y conservación que sigue en marcha en la finca de la Canaleja en Alcalá de Henares, de Linía. Y aquí vemos cómo el cereal va creciendo sobre el rastrojo, porque la agricultura de conservación combina, por una parte, la reducción del laboreo, en este caso sería un no laboreo en el que se hace una siembra directa, y por otra parte también los restos de la cosecha se dejan en el suelo para protegerlo. Como mínimo, tiene que haber un 30% del suelo cubierto por estos restos de la cosecha. Además, también incluye la práctica de las rotaciones de cultivo para diversificar los cultivos, etc. Esta reducción del laboreo y este manejo de los residuos dejándolos sobre la superficie suelen aumentar, resultar en el aumento del contenido de materia orgánica del suelo. Tiene otras ventajas como la mejora de la infiltración de agua, la reducción del riesgo de formación de costra, también mejorar la diversidad del suelo, etc. Pero bueno, de esta parte nos lo explicará mucho mejor Jorge Álvaro Fuentes en el tercer módulo, dedicado a las técnicas agrícolas y de manejo del suelo y su impacto en el stock de carbono y en el ciclo del nitrógeno. Vamos ahora ya a lo que nos ocupa, que es la determinación del contenido de materia orgánica en el suelo. Aquí vamos a ver brevemente el diseño del muestreo del suelo, cómo se recogen y se preparan las muestras, el análisis propiamente dicho del carbono orgánico del suelo, la determinación de la densidad aparente del suelo y qué correcciones al calcular el stock de carbono hay que tener en cuenta. Sería el carbono inorgánico, la pedregosidad y la de masa de suelo equivalente. Si vamos al tema del muestreo de suelo, pues bueno, hay que tener en cuenta que la distribución espacial del contenido en materia orgánica es muy variable. Esta heterogeneidad del contenido en carbono dependerá, pues a gran escala, de la textura, del pH, de la mineralogía, de la topografía y del uso del suelo y ya a escala de parcela, de los propios cambios en manejo del suelo, las prácticas agronómicas, también dependerá de la diversidad de especies y de su composición. En función de nuestro conocimiento sobre la variabilidad espacial de la materia orgánica del suelo, haremos un tipo de muestreo u otro. Por ejemplo, si tenemos información previa sobre cómo está distribuida esta materia orgánica en el terreno que queremos muestrear, tenemos que identificar áreas de muestreo homogéneas y de esta forma podremos hacer un muestreo estratificado. Dentro de cada unidad homogénea ya se haría un muestreo aleatorio. Y si no disponemos de información previa haríamos un muestreo en cuadrícula. Aquí vemos en esta figura cómo se distribuyen estas tres áreas teóricamente homogéneas y dentro de cada una se muestrean de forma aleatoria. Y el muestreo en cuadrícula puede ser este, un sistemático en rejilla o en rejilla polar o como sea. Es importante que las muestras que se toman para los cálculos de stock de carbón orgánico del suelo estén georreferenciadas. Normalmente, a la hora de muestrear se suelen recoger muestras compuestas. ¿Qué son las muestras compuestas? Bueno, son aquellas muestras obtenidas de mezclar varias submuestras que se han recogido de una misma unidad homogénea. Estas muestras compuestas tienen que cumplir unas características. Tienen que representar el área total de la unidad o estrato. Deben minimizar la varianza entre las muestras recogidas en un determinado tiempo. Y deben aumentar la habilidad del usuario final de detectar cambios temporales en los stock de carbono. Y al recoger estas muestras compuestas conseguimos un par de cosas. Reducir por una parte la variabilidad espacial y reducir por otra parte los costos de los análisis del laboratorio. Ya que serían menos muestras las que habría que analizar. Otro punto importante a la hora de muestrear es definir la profundidad del muestreo. Si los cambios temporales del stock de carbono se van a utilizar para los inventarios globales de carbono nacionales o bajo el IPCC los stocks se deben proporcionar como mínimo del perfil de 0 a 30 centímetros. En suelos con menor profundidad de estos 30 centímetros se debe muestrear tan profundo como sea posible y después extrapolar a estos 30 centímetros. Y en suelos con una profundidad mayor se debe muestrear tan profundo como sea posible pero siempre aportar los datos de 0 a 30 centímetros por separado. Esta imagen es la de una barrena comúnmente utilizada para muestrear los suelos en los que se puede definir fácilmente a qué profundidad estás tomando la muestra. Bueno, ¿qué datos necesitamos para calcular el stock de carbono? Bueno, pues por una parte necesitamos la concentración del carbono orgánico de la tierra fina. También necesitamos la proporción de elementos gruesos y necesitamos el dato de densidad aparente. Todo esto para el espesor o el horizonte que estemos considerando. lo que se recomienda es recoger las muestras de suelo mediante cilindros de volumen conocido que luego vamos a ver con más detalle para determinar en las mismas muestras por una parte la densidad aparente y además el contenido en carbono de esa misma muestra. Además, puede ser útil aportar información auxiliar sobre el carbono macroscópico contenido en las raíces restos vegetales parcialmente descompuestos los cuales constituyen el POC el carbono orgánico particulado que luego vamos a ver brevemente cómo se cómo se determina. Bueno, y ya pasamos al propio cálculo del stock de carbono y la corrección por pedregosidad o elementos gruesos. Bueno, esta sería la fórmula este subíndice I se refiere al horizonte considerado sería el espesor que se está teniendo en cuenta a la hora del cálculo por lo tanto el stock de carbono será la concentración de carbono de este espesor de la tierra fina la densidad aparente de este de este horizonte y su propio espesor este este factor corresponde al a la corrección por la pedregosidad o por elementos gruesos. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vamos a calcular el stock de carbono contenido en los primeros 5 centímetros de un suelo con una densidad aparente de 1,3 megagramos metro cúbico una concentración de carbono del 2,1% y una proporción de elementos gruesos del 10% vale yo sugiero hacerlo en dos partes del cálculo por varias razones primero se va a entender mejor segundo se va a entender mejor el cambio de unidades y por ejemplo de donde viene este 100 de aquí que parece que sale de la nada pero no es así y luego también separar estas dos partes de la fórmula nos va a ayudar luego para la corrección de masa equivalente como veremos luego bueno entonces primero vamos a calcular la masa del suelo pues muy sencillo será el espesor considerado pues si tenemos de 0 a 5 serán 0,05 metros luego multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea multiplicamos por la densidad aparente que nos ha dado el problema que sería 1,3 megagramos metro cúbico y multiplicamos por el factor para corregir por la pedregosidad en este caso al ser un 10% pues tendremos que hacer 1 menos 10 partido 100 si hacemos el cálculo nos salen 585 megagramos de suelo por hectárea y ahora en un segundo punto vamos a calcular el estado de carbono que sencillamente será esta masa de suelo por su concentración de carbono que en este caso es 2,1 y multiplicamos por 0,01 para el cambio de unidades y en total nos da pues 12,29 megagramos de carbono orgánico del suelo por hectárea este 100 entonces ¿de dónde viene? pues viene de los 10.000 metros cuadrados por hectárea por el 0,01 nos queda aquí un factor de 100 este factor será 100 si si todas las unidades son estas es decir si el contenido de carbono orgánico es en porcentaje y demás son todos los datos así bueno esto se va haciendo como he dicho antes para cada espesor o para cada horizonte considerado y una vez que has calculado el estor de carbono para cada horizonte puedes directamente sumarlos por ejemplo si tenemos el de 0 a 5 calculamos luego el de 0 a 15 y luego el de 15 a 30 una vez calculado el estor de carbono se puede sumar y tendrías el estor de carbono acumulado en esos 30 primeros centímetros del suelo esta imagen la he sacado de un artículo de José Antonio para que de forma visual veáis la influencia que tienen estos tres parámetros en el cálculo final del estor de carbono el carbono orgánico del suelo la densidad aparente y la pedregosidad y para que veáis que son los tres los que influyen luego en el dato final de de stock de carbono que no es únicamente la concentración de carbono como a primera a primera vista podría podría ser hay que tener en cuenta todos los tres factores bueno ¿cómo medimos la densidad aparente del suelo? que es uno de estos parámetros necesarios para el cálculo del estor de carbono bueno la densidad aparente del suelo directamente como sabréis es la masa del suelo seco seco a 105 grados dividido por su volumen y los métodos más exactos y por lo tanto los métodos recomendados para determinar la densidad aparente del suelo son por una parte el método del cilindro de volumen conocido para recoger muestras de suelo inalteradas y por otra parte el método de la excavación en cuanto al método del cilindro de volumen conocido es especialmente importante en este caso definir el diámetro adecuado para el muestreo porque cilindros de diámetro muy pequeño menores de 50 milímetros pueden entorpecer la presentación adecuada de raíces gruesas y fragmentos gruesos de mineral mientras que diámetros mayores de 100 milímetros puede ser inviable desde el punto de vista logístico al ser muy grandes de manera general se recomienda utilizar cilindros de 100 centímetros cúbicos de volumen bueno el método es muy sencillo consiste en introducir un cilindro de acero normalmente biselado en el suelo y después hay que sacar este cilindro del suelo con la tierra en su interior por lo tanto no tiene que quedar huecos y tiene que estar bien enrasado el nivel de la de la tierra con el nivel del del borde del cilindro una vez recogido el cilindro se le pone un par de tapas en los dos extremos y se lleva al laboratorio se pesan en fresco para luego posteriormente poder determinar la humedad del suelo ya que la humedad del suelo influye en el valor de densidad aparente y después se seca a 105 grados y al tener el el volumen del cilindro que ya es conocido pues obtiene el valor de la densidad aparente de todas formas el muestreo de densidad aparente hay un podéis ver un vídeo en el que se ve claramente el otro método el método de la excavación es el método más adecuado para suelos sueltos o para suelos con una alta proporción de elementos gruesos el método también es muy sencillo consiste en cavar un agujero recoger esa tierra secarla a 105 grados y pesarla y así obtener la masa de suelo seco y nos quedaría medir el volumen del agujero para ello lo rellenamos con una arena de densidad conocida pesamos la masa de arena que hemos ido echando en el agujero y calculamos el volumen del agujero simplemente dividiendo esa masa de arena dividido entre la densidad conocida de la arena una vez que tenemos el volumen del agujero como sabemos la masa de suelo dividimos la masa de suelo seco dividido entre el volumen del agujero y tenemos la densidad aparente del suelo y ya que estamos hablando de densidad aparente vamos a ver otra de las correcciones para el cálculo del stock de carbono que es la referida a masa de suelo equivalente la densidad aparente del suelo puede cambiar con el tiempo en respuesta al clima y o al manejo es decir al laboreo compactación a la humedad como he mencionado antes a los cambios en contenido en materia orgánica etcétera ¿por qué es importante esta corrección? bueno pues si nos imaginamos que la densidad aparente de un suelo aumentara de 1,3 a 1,5 megagramos metro cúbico mantenido la misma concentración de carbono al calcular el stock de carbono para una determinada profundidad aumentaría alrededor de un 15% esto es lo que hace necesario que los cambios en el stock de carbono se comparen con la misma masa de suelo equivalente hay varios métodos para corregir por masa de suelo equivalente este que viene aquí es el que viene en el protocolo de la FAO aunque yo en la siguiente diapositiva os lo voy a explicar con un ejemplo el ejemplo que os voy a poner en la siguiente diapositiva es bueno es un cambio de densidad aparente producido por un cambio en el manejo del suelo al cambiar de unas prácticas agrícolas tradicionales un conventional tillage a unas prácticas de no laboreo o siembra directa como vemos en esta figura es habitual que al cambiar de prácticas tradicionales con base de vertedera arado de discos al no laboreo a dejar de labrar normalmente la densidad aparente aumenta el suelo se consolida o se compacta y tendríamos el valor del stock de carbono orgánico del suelo acumulado en esos 30 primeros centímetros ahora sí vamos al carbono del suelo bueno no olvidemos que el carbono del suelo pertenece al ciclo del carbono y nos vamos a centrar en esta parte de aquí que es el carbono acumulado acumulado en el suelo bueno este carbono del suelo está formado por el carbono orgánico que es un componente de la materia orgánica del suelo de la cual de la cual una fracción corresponde al carbono orgánico particular y la otra componente del carbono orgánico del suelo del carbono del suelo perdón es el carbono inorgánico que corresponde a carbonatos y bicarbonatos como nosotros estamos calculando el stock de carbono orgánico del suelo necesitamos tener en cuenta este carbono inorgánico y corregirlo si es necesario en suelos calizos el carbono inorgánico del suelo puede llegar a representar un alto porcentaje del carbono total y por lo tanto es conveniente medirlo por separado luego hay que tener en cuenta también el método utilizado para determinar el carbono orgánico total si este método por ejemplo el de combustión seca mide el carbono total nos estará dando la suma de carbono orgánico y carbono inorgánico entonces lo que conviene hacer es eliminar este carbono inorgánico del suelo añadiendo antes de la medición un poquito de ácido clorhídrico diluido empezamos con las técnicas para medir el carbono orgánico total esta sería justo la que acabo de mencionar la de combustión seca este es el método recomendado y consiste en que una muestra de suelo finamente molida se quema a altas temperaturas esta combustión se consigue con la presencia de oxígeno puro que también sirve de catalizador o acelerador también se pueden utilizar otros catalizadores el producto final de la combustión es CO2 el cual se determina por cromatografía de gases como acabo de comentar es necesario eliminar el carbono inorgánico del suelo antes de medir porque estos equipos miden el carbono total del suelo se puede eliminar antes como ya he mencionado añadiendo un poco de ácido clorhídrico o en algunos equipos se puede medir en dos etapas primero el carbono orgánico del suelo a 600 grados y a una temperatura más alta te daría el valor de carbono inorgánico del suelo el principal inconveniente de este método es la inversión inicial que hay que hacer para comprar el equipo pero tiene muchas ventajas primero permite una combustión completa de la muestra es relativamente rápido y también nos da el dato de nitrógeno que viene muy bien pasamos al método clásico que se sigue utilizando en muchos sitios por muchas razones que ahora voy a comentar bueno es el análisis de carbono orgánico por Walkley Black mediante este análisis se mide directamente el carbono orgánico del suelo en una muestra finamente molida del suelo este método se basa en la oxidación rápida en húmedo de los compuestos orgánicos de carbono por iones dicromato en presencia de residuo sulfúrico y a temperatura ambiente durante media hora después de hacer la digestión la determinación del dicromato no reducido se realiza mediante una valoración óxido reducción con sal de mor en presencia de un indicador que con el cambio del color nos dirá el volumen que hemos gastado para valorar el dicromato o también se puede determinar fotométricamente el ión cromo 3 ventajas de este método y la razón por la que se sigue utilizando muy ampliamente es que necesitas un equipamiento mínimo el habitual de un laboratorio es simple y es rápido y además mide directamente el carbono orgánico del suelo con lo cual no necesitas corregir por carbono inorgánico ni nada inconvenientes tiene dos inconvenientes muy importantes el primero es que la oxidación de carbono no es completa en esa media hora temperatura ambiente en esas condiciones no se oxida del todo por lo tanto es necesario aplicar un factor de corrección que normalmente se considera que es 1,33 otro de los inconvenientes más importantes es que genera residuos peligrosos de las soluciones de ácido utilizadas junto con las soluciones con cromo otro método para calcular o para estimar en este caso la materia orgánica del suelo es el de pérdida de masa o loss on ignition bueno este método es el adecuado para suelos orgánicos pero da una estimación del contenido en materia orgánica no del contenido en carbono este método se basa en la oxidación del suelo a altas temperaturas cercanas a 550 grados durante 3 horas en una mufla y el contenido en materia orgánica se calcula por diferencia de peso entre la masa del suelo seca a 105 grados menos la masa del suelo a 550 grados referida a la masa del suelo seca a 105 inconvenientes se suele hacer una sobreestimación de SOM por pérdida de agua estructural o liberación de CO2 además no se recomienda en suelos con un alto contenido en carbonatos y como ya he mencionado antes necesita un factor para pasar de materia orgánica a carbón orgánico del suelo y este factor puede variar entre 2,32 y 1,72 que es el valor que se suele coger ventajas es un método muy sencillo necesitas muy poco equipamiento incluso menos que con el walking back simplemente con un horno y una balanza de precisión y no necesitas reactivos con lo cual no genera residuos peligrosos como he mencionado antes en algunos casos es conveniente aportar el dato del contenido en carbono orgánico particulado la materia orgánica particulada es aquella comprendida entre 2.000 y 53 micras el carbono orgánico particulado POC es el contenido de carbono de la fracción POM que es la materia orgánica particulada esta fracción POM es activa tanto biológica como químicamente y es parte del carbono labil del suelo es decir es fácilmente descomponible su determinación es muy sencilla primero hay que hacer un fraccionamiento físico que consiste en dispersar una muestra de suelo con hexametalfosfato sódico agitando por volteo normalmente durante unas 12 horas y una vez que está bien disperso el suelo la muestra se pasa a través de un tamiz de 53 micras y se lava bien con agua destilada hasta que el agua que va pasando por el tamiz sale completamente clara una vez que está bien limpia esa fracción retenida se recoge con ayuda de un frasco lavador como se prefiera se seca a 50 grados se pesa se muele y se analiza el carbono de esta fracción normalmente por combustión seca y vamos a acabar con las últimas técnicas que vamos a ver que son las técnicas espectroscópicas para la determinación de carbono orgánico del suelo estas técnicas son muy adecuadas en los casos en los que haya que analizar muchas muestras en zonas extensas de terreno o si hay que monitorizar las variaciones de carbono a lo largo de muchos años son técnicas rápidas de bajo costo y no destructivas no como todas las técnicas que hemos visto hasta ahora que son destructivas mediante estas técnicas estas técnicas usan la interacción de la radiación electromagnética con la materia que caracteriza la composición física y bioquímica de las muestras del suelo el principio de estas técnicas es que la luz incide en la muestra del suelo y las propiedades de la luz reflejada en el visible infrarrojo cercano infrarrojo medio representan las vibraciones moleculares que responden a la composición mineral y orgánica del suelo la luz reflejada o absorbida se recoge a diferentes longitudes de onda por un detector y el patrón resultante es el espectro estas firmas espectrales proporcionan una señal integrada de las propiedades funcionales así como también la posibilidad de predecir varias propiedades del suelo y como ejemplo o como aplicación de este tipo de técnicas la agencia espacial europea trabaja para poner en funcionamiento un satélite que proporcione datos hiperespectrales la misión en cuestión se denomina CHIME que son las siglas de Copernicus Hiperespectral Imaging Mission for the Environment que es una de las misiones de la Unión Europea y de la agencia espacial europea para proporcionar imágenes hiperespectrales para mapear cambios de cubierta vegetal y para ayudar a la implantación de prácticas agrícolas sostenibles y en esta dirección que os dejo aquí podéis obtener más información de cómo se está llevando a cabo este proyecto y acabando ya volvemos otra vez a la misma fórmula de siempre al cálculo del stock de carbono y vamos a repasar las correcciones que hemos visto a lo largo de esta presentación repetimos que este factor de aquí de uno menos el volumen de gruesos para el espesor y es el factor que se utiliza para la corrección de elementos gruesos la corrección por carbono inorgánico del suelo iría en este factor de la fórmula que corresponde al contenido en carbono orgánico es decir esto este factor ya tiene que ser carbono orgánico no incluye carbono inorgánico hay que corregirlo antes como ya hemos visto en el método de combustión seca pues añadiendo clorhídrico o como sea y como último en este factor es donde se puede hacer la corrección por masa de suelo equivalente añadiendole este espesor adicional al espesor ya de y para referirlo a la masa de suelo equivalente como hemos visto en el caso de la comparación de las prácticas del suelo bajo la varela tradicional y de no laboreo en el que la densidad aparente era distinta recordemos que este 100 es un cambio de es el resultado de los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea por el 001 en el caso de que el contenido en carbono orgánico esté en porcentaje esta fórmula y este factor es el el adecuado si todas las unidades de la fórmula van aquí porcentaje en gramos metro cúbico para la densidad en porcentaje para la pedregosidad y en metros para el espesor y con esto ya acabamos muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la en la de la tutoria de la de la de la de la ¡Gracias!